Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, me llamo Jairo Brocal y como ya ustedes saben, ya fue mi cumpleaños hace unos días, oficialmente cumplí 27 años. Esperen, no se pentina, por favor. Bueno, en el día de hoy, como ya es una tradición, qué mejor que mostrar los regalos de mi cumpleaños de este año 2023 con un acto de magia. Empezando primero con el regalo de mi madre, Beluguita, que parece ser que me han regalado 4 objetos en uno. El primero es esto, la nueva camisa de Groot, como podrán ver. Vamos a dejarlo aquí porque vamos a mostrar el segundo. ¡Tarán! Me han regalado otra camisa, esta vez de Marshmallow, así es. El tercero viene siendo este. ¡Tarán! Un nuevo traje de baño perfecto para irme directamente a la playa en vacaciones. ¡Uy! Ya no me queda nada porque el cuarto y último es este. Unos nuevos chores, así que eso. Muchísimas gracias a mi madre Beluguita por estos 4 regalos. El siguiente regalo viene de parte de mi cuñado Cristian, mi hermana Yarixa y mis sobrinos Vicente y Alonso. Y me han regalado esto. Los calcetines marca Adidas. Y no solo eso, también están los lentes de natación. Así que muchísimas gracias a Yarixa, Cristian, Alonso y Vicente por este doble regalo. El siguiente regalo que viene a continuación es de mi gran amigo el CD-BAC. Y para eso, para que aparezca, tenemos que utilizar el sonido de Super Mario. ¡Así es! Porque me acaban de regalar los calcetines de Super Mario. Este de Super Mario. Y la otra con estrellitas de ojitos y con florecitas. Y no solamente me ha regalado esto, sino que también me ha regalado esto. ¡Unos doritos! Así que muchísimas gracias Alceba por estos calcetines y estos doritos. El siguiente regalo que viene a continuación viene de mi compadre Fiti Lorry. Es decir, el Igor con la Nona. Y parece ser que me ha regalado esto. Es nada más y nada menos que una camisa para el baño. Es perfecto para poder utilizarlas durante el surfeo. Que a mí tanto me encanta. Así que muchísimas gracias Aligor y a la Nona por este nuevo traje. Ahora viene el turno de mi padre Groot Grande. Esta vez me han regalado dos objetos en uno. Y con nuestras dos manos aparecerá a la una, a la dos y a las tres. ¡Pum! ¡Tcharán! Me han regalado este tecladito pequeñito y también el trípode para celular en 360 grados. La verdad es que me pareció muy interesante estos dos nuevos gadgets. Así que ahí muy pronto vamos a ir a probar con ella. Muchísimas gracias Aligor y a la Nona por este dos objetos en uno. Ahora llegó el turno de Nayarit e Ignacio. Vamos a colocar nuestras dos manos aquí. ¡Tcharán! Me acaban de regalar estos audífonos Gamer. Estos audífonos es perfecto para poder jugar al Fortnite. Por supuesto que viene integrado con un micrófono para chatear, obviamente, para poder interactuar. No se olviden ver mi canal de Twitch, twitch.tv slash Jairo Groot. Para que vean cómo juego al Fortnite con estos nuevos audífonos. Bueno chicos, llegó el gran momento. Señor director, pongan música de tensión. Porque lo que viene ahora mismo es el último regalo de mi cumpleaños de este año 2023. Y viene de parte de Leslie, Néstor y Máximo. Y es un regalo que, como dicen los españoles, os va a flipar. A la una, a las dos y a las tres. Miren nada más. Se trata la nueva camisa de el canal Jairo Groot. Así es, el canal de Twitch ahora ya tiene camisa. Y como podrán ver, con el diseño del palito de pescado de Fortnite. Y por supuesto, mi Baby Groot. Así que muchísimas gracias a mi hermana Leslie por este tremendísimo regalo. Ya tenemos camisa oficial para mi canal de Twitch. Y bueno amigos, ahí está entonces todo lo que es los regalos de mi cumpleaños de este año 2023. Una vez más, le doy gracias a mi familia y especialmente a mi amigo Seba por haber sorprendido con estos nuevos regalos. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile. Ah, y por cierto, antes de despedirme, una mención honorífica. Les agradezco también a mi hermana Nayere por este tremendo mural que me cantó muchísimo. Así que muchísimas gracias a la Nayere por este mural. Así que nosotros nos volveremos a encontrar, si Dios lo quiere así, hasta el próximo video. Chau, chau.